Pedro Pablo Milanes Yo sigo aquí cantando Cual si no pasara nada La vida no vale nada Si escucho un grito mortal Y no es capaz de tocar Mi corazón que se apaga Y por eso para mí La vida no vale nada La vida no vale nada Si moro que el asesino Cogió por otro camino Y prepara otra celana La vida no vale nada Si se sorprende otro hermano Cuando su pediante Manolo Que se le preparaba La vida no vale nada Si cuatro caen por minuto Y después por el abuso Se decide la jornada La vida no vale nada Si tengo que posponer Otro minuto de ser Y morirme en una cama La vida no vale nada Si en fin lo que me rodea No puedo cambiar Cual fuera lo que tengo Y que me ampara Y por eso para mí La vida no vale nada La vida no vale nada La vida no vale nada Si no lo que el asesino Cogió por otro camino Y prepara otra celana La vida no vale nada La vida no vale nada Si se sorprende otro hermano Cuando su pediante Manolo Que se le preparaba La vida no vale nada Si cuatro caen por minuto Y después por el abuso Se decide la jornada Y por eso para mí La vida no vale nada La vida no vale nada No vale nada Aplausos